Buenas noches Vuelve, por favor como estés, como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para ti es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra No me importa si has pecado, vuélvetelo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Tene piedad de mí Vuelve Vuelve No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Tene piedad de mí Desesperado 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 Gracias.